24 personas fueron detenidas por la policía francesa la noche del martes al miércoles por participar en los disturbios que se produjeron en Nanterre y en otras ciudades de la periferia de París, tras la muerte por tiros de un agente aún menor de 17 años que intentó darse la fuga de la policía con un coche. Las fuerzas del orden esperaban altercados después de lo que había ocurrido en la mañana del martes en Nanterre, cuando el joven Nael, con antecedentes que conducía sin carné, tras ser detenido por una pareja de policías, trató de escapar con el vehículo y recibió entonces un tiro mortal. La justicia ha abierto dos investigaciones, una por homicidio voluntario cometido por una persona depositaria de la autoridad pública y la segunda dirigida a Nael por saltarse un control policial, un procedimiento que ha provocado la indignación de la familia del joven. Estos hechos han generado una reacción política, sobre todo de algunos responsables de izquierdas que han denunciado el gran número de muertos a manos de la policía que tratan de ampararse en la legítima defensa.